Vamos a ver Sparring, Welterweight, juveniles femeninos, salió con todo Ajeva. Van al cruce, intentó entrar con una circular, ahí lo consiguió, ahí lo consiguió Jean Sanlo, la joven de Malasia. Pero hasta el momento los jueces están empatados, uno para cada una. A ver el trabajo de ambas. Minuto y medio, falta de este primer round. Al choque, nuevamente, Ajeva, tratando de sacar las cosas adelante. A ver cómo quedan las cuestiones ahora, hasta el momento. 1 a 0, a favor, un juez, perdón, no 1 a 0, un juez, está como a favor a Ajeva. Una pelea bastante trabada. ¿Cómo alienta a la gente de Kirguistán? Me parecen más locales que los de Corea, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Ajeva atacando y haciéndola cometer una advertencia, haciéndola sumar una advertencia. Sí, la saca del área. Suma la advertencia a Loh, la joven de Malasia. Últimos 30 segundos, 4 jueces ahora están viendo ganadora Ajeva. El giro que entra justo, bien, muy bien por Loh. Pero termina cayendo, así que advertencia para ella. Y si la caída es producto de esa técnica, no debería contar como punto, ¿no? Si se desarrestó o bajó directamente lo que había sumado a Ajeva. Está dominando. No es muy prolija la pelea, o de lo que veníamos viendo, de lo que mostró Facundo Fabri. Una prolijidad a lo que estamos viendo ahora y hay diferencia. Pero hasta el momento esa diferencia la está marcando Ruslan Ajeva de Kirguistán. que le está haciendo las cosas complicadas a Jin Sanlo, de Malasia. Qué producción de Kegai, ¿eh? Sí, sí, sí. Es tremendo. Ha tenido muchos podios. Hubiera dejado la silla ahí prácticamente. Sí, la tira alquilada. Estuvo toda la noche oyendo de un lado a otro, del rojo al azul, pero estuvo ahí. Sí, veo que están hablando mucho. Más que nada el coach de Malasia, obviamente, es la persona que tiene que salir a buscar el combate porque hasta el momento está 3-0 abajo, ¿no? Si no me equivoco. 3-0. Y bueno. Vamos a ver. Extrañamente, un árbitro que está dando empate y 3 rojos. Capaz. Raro. A ver. Vamos a ver qué acontece en este último. Buena circular ahí de lo... Miren la joven de Malasia. ¡Uh! Ese giro a la cara. Ay, pero se cayó. Y entonces... Es un punto que no vale. Qué lástima. Fue muy bueno ese giro. Derecho al rostro de Ajeva, que va a hacer la suma de una nueva advertencia. ¿No salió de la zona? Bueno, parece que no veo bien de acá. Pensé que había salido. A veces si sale y entra rápidamente, como es parte de un movimiento simple, a veces el árbitro tiene esa capacidad de dejarlo seguir, ¿no? Bien, para darle continuidad al combate. Exactamente. Está bien. Ajeva sólida. Ahora. Sabiendo que va a venir Loh, que va a tener que ir a buscarla, y que, bueno, se va a encontrar con ella de contra de manera más cómoda. Claramente. Buen punto ahí, ¿eh? Marcando al rostro de la joven de Malasia. Advertencia. Advertencia. Bueno, suma a un juez ahora. Loh. Pero no, no. Lo veo difícil. Todo hubiese cambiado. Si ese giro hubiese valido, si no se hubiese caído Loh, me parece que estaríamos hablando de otro cierre de pelea. Porque salió decidida a hacer otra cosa. Mira, Ajeva está, bueno, controlando todo desde esa diferencia que marcó en el primer asalto. Sigue atacándolo la joven de protectores azules, Ajeva de Kirguistán. La kirguis de protectores rojos. Se cruzan arriba con los puños. Sale Ajeva a Ajeva, porque es quien tiene la delantera en este combate de Walter White, de juveniles femeninos. Y va a terminar nomás, ¿eh? Y va a haber otra medalla. Para que, Guy... Otra más. Muy bien. No pudo conectar y, bueno, lo intentó. Especialmente en el segundo round, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lástima, hubiese sido otra. Si sale con esa actitud, Jin Sin-Law. Ganadora entonces, Ruslana Ajeva.